¡La truta! ¡Vamos a los mexicanos! Todos a la ronda, todos a la ronda, señores ¡A los que no me la hayan pisado! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Familia Cura! ¡Familia Raíto! ¡Y los hermanos Raíto! ¡Toda la vida! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Revíces alquinas! ¡A la tu corazón, a la tu corazón! ¡Canadería San Marcos! ¡Los hermanos Raíto! ¡Los hermanos Raíto Caguana! ¡Ahí! ¡Vamos a la gana! ¡Vamos a la ronda, a la ronda, a la ronda! ¡Vamos a la venta! ¡Vamos a la maravilla! ¡Un jubel! ¡Los hermanos Raíto! La María Álvarez Síguelo, síguelo, síguelo La María Álvarez Ahora sí lo mandamos todos a marones y mujeres Para el quiñota ¿Cómo dices? ¡Vamos con las caras santas Vuelven a ponciar ¡Vamos con las caras santas Vuelven a ponciar ¡Vamos con las caras santas La Vida y Upa! ¡Vamos con las caras santas Vuelven a ponciar ¡Vamos con las caras santas Vuelven a ponciar ¡Vamos con las caras santas Vuelven a ponciar ¡Vuelven a ponciar Chuta, 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 chuta Chuta, 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 chuta Chuta, 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 chuta Chuta, 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 chuta de la ciudad de Guadalajara, de la ciudad de Guadalajara. Sí señor ¡Vamos a ser casados con los abuelos, Eudis, Mamadita Romero, Víctor Romero, Silvia Álvarez, Mesoquitones! ¡Sientelo, gózalo! ¡Sientelo, gózalo! ¡Arriba, señores! ¡Arriba, señores! ¡Viva la zona, ven! 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 ¡Viva la zona, ven ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!